Una mancha nunca frío vi. Flotaba sin tocarme, hacía y hacía punzarlo desde sobre mí, sin, pero su, y, 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 luminosa. Un camino, planchas, metal, paso, ganado, impide. Por lo pronto, por de él, del, pero no él. Cortado. Foso. Miro oscurecerse. El abajo. Un mapa, terreno, mano, endonada, huesos, vaca, cráneo, cabra, tenía y vi en da, en un, a unos, y él, y vi. Cuando me introduje en el bosque, todo se volvió blanco, todo se volvió blanco, 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 blanquísimo. Un blanquerío de polvo, calor, un galgo, una rama, un árbol. Y entonces, lo de la, en la, de un. Sus hombros agrandándose un segundo más de lo normal. El pelo que caía por la cara como una lluvia solar pareciendo rojo, blanco, negro, transparente. Si, en la última postura, los brazos abría, los pies se desprendían. Que leo algo de lo que os decía, Luis Andrés Breddow, ensayos de herejía. Lo acaban de publicar en Pepitas de Calabaza. Dice, la libertad personal, esto es el supuesto derecho de todo quisque, hacer con eso que llama su cuerpo lo que le dé la gana. O como decía John Stuart Mill, el filósofo, dice, sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo y mente, el individuo es soberano. O sea, uno de los padres del liberalismo. Dice, claro está que uno se pregunta, al leer eso, ¿quién es ese individuo que por lo visto no es cuerpo ni mente siquiera? Sino que de alguna manera parece que está fuera del cuerpo, fuera de la mente incluso. Y que se cree con derecho a tratarlos como objetos de su propiedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!